Te doy la bienvenida a esta nueva edición de Historia de las Canciones donde nos vamos a meter en un curioso y misterioso detalle de los temas más famosos de Atahualpa Yupanqui No sé vos, pero hasta que no escuché esta canción Yo no tenía idea de quién era este Donata Ata es por Atahualpa, ¿no? Tenía que ser alguien grosso, regrosso, remilgroso para hacer que esta chica que recién asomaba al mundo musical revoleara el poncho de esta manera Estamos hablando de Héctor Roberto Chavero conocido como Atahualpa Yupanqui Se puso Atahualpa por el nombre del último re inca y Yupanqui por el... Nah, en Quechua Yupanqui significa el que narra Bueno, Atahualpa Yupanqui es considerado una de las personalidades más importantes del folclore argentino un grosso resarpado reconocido mundialmente Además, tuvo una vida muy loca De chico viajó por todo el país donde fue absorbiendo la música de cada rincón En 1932 participó en un alzamiento en el Entre Ríos contra la dictadura de José Félix Uriburu Estuvo prohibido por ser antiperonista y militó en el comunismo Recorrió el mundo cantando y compartió dinero con gente como Edith Piaf Edith Piaf Pero, principalmente, lo que hizo Atahualpa fue... Música Un letrista del carajo Un... Espineta del folclore Aunque, como es anterior, sería al revés, ¿no? Espineta sería un Atahualpa Yupanqui del rock Un tipo con una sensibilidad enorme No solamente para describir paisajes, escenas bucólicas o personajes típicos sino para alzar la voz por la gente oprimida Tiene altos temas Muchos que, tal vez, no relacionamos con él porque tuvo la habilidad de crearlos de manera despojada y después fueron reinterpretados por bochas de gente como si hubieran existido siempre o como si hubieran sido una creación popular Hablo de temazos como los ejes de mi carreta Bien, ahora sí, con todo gusto para todos ustedes los ejes de mi carreta Porque no engraso los ejes Me llaman abandonado El arriero Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van Luna Tucumana Ay, lunita Tucumana Tamborcito Calchaquí Campaña Me relaja mucho Por las sendas del tafí Y hay algo que yo creo que debe ser el único ser humano en el mundo que se acuerda de esto pero si vos también te acordás por favor dejádmelo en los comentarios así no me siento tan solo Resulta que en la vieja y querida enciclopedia en carta Fuente del 90% de todo el conocimiento que intento verter en estos videos Si entrabas al artículo de Argentina te da un ejemplo de música nacional Y la canción que por supuesto era de Atahualpa era esta ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? Basta ya, basta ya, basta ya que el Yankee mande Ah, qué lindo todo, ¿no? Pero resulta que muchas de las grandes canciones de Atahualpa las más conocidas fueron hechas en coautoría ¿Con quién te estás preguntando vos, paladín de la curiosidad? Están registradas a nombre de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro Ah Bueno, pará Porque lo loco de todo esto es que Pablo del Cerro era el pseudónimo de Antoinette Paul Pepin Fitzpatrick ¿Qué le decían? Nenette Y era nada más y nada menos que la segunda esposa de Atahualpa Yupanqui Nenette había nacido en un lugar muy curioso Saint Pierre et Miquelon que son unas islitas que están en Canadá pero políticamente son parte de Francia y son el único territorio francés en América del Norte Dato random En Saint Pierre está ambientada la película Les Ves de Saint Pierre La viuda de Saint Pierre traducido en castellano como El amor nunca muere Esta película es la primera en la que tiene un papel como actor el director serbio Emir Kusturika La película está basada en la única vez que se hizo una ejecución con guillotina en Norteamérica en 1889 Ah, y la selección de fútbol de Saint Pierre de Miquelon es un poco... floja Bueno, basta Volviendo a Nenette ella se había fincado en Francia con su familia durante la primera guerra mundial Desde ahí llegó a Argentina en 1928 con 20 años como parte de una compañía de danza Acá conoció a su primer marido y... decidió quedarse siguió desarrollando su pasión por el piano estudió en el Conservatorio Nacional y se convirtió en una pianista de la gran flauta valga el oxímono Y resulta que en 1942 Enette estaba en Tucumán dando un concierto de música clásica y le dice a los organizadores Che, ¿me llevan a escuchar un poco de folclore? Y es como si en los 80 pidieras ver un poco de fútbol y te lleven a ver a Liego Ella pidió música folclórica y le presentaron a un crack a Atahualpa Yupanqui Los presentaron, se cayeron bien hizo una carta por acá, otra carta por allá y después de 4 años en 1946, se juntaron Digo, se juntaron porque ambos eran casados y todavía no existía el divorcio vinculado en la Argentina Atahualpa ya tenía dos hijas y un hijo de su primer matrimonio con... su prima pero ya estaba separado de hecho así que con Neneth se casaban en el exterior Neneth y Atahualpa tuvieron un hijo en 1948 Roberto Colla Chavero y ella se dedicó a acompañar a Donate y dejar su profunda huella en sus composiciones Mientras tanto, construían su casa en Cerro Colorado allá en Córdoba su lugar en el mundo Atahualpa escribía maravillosas letras y Neneth componía exquisita música así crearon juntos una bocha de canciones y hay más de 60 registradas a nombre de Pablo del Cerro que era este pseudónimo de Neneth hay muchas muy populares como Indiecito Dormido, Chacarera de las Piedras o El Alazán o sea que no hay que ser un gran estudioso para darse cuenta del zarpado papel de Neneth en el folklore argentino incluso jugando a lo contrafáctico podemos pensar que otra habría sido la historia musical de Atahualpa si no se hubiera cruzado con ella ¿Y por qué no es tan conocida entonces? ¿por qué tuvo que registrar sus obras con seudónimo y no pudo usar su nombre? Ubiquémonos a mediados del siglo XX la música tradicional es conservadora acordate de todo el bardo que les hizo el mundo del tango en 1969 a Amelita Baltar a Piazzolla y a Ferrer por balada para un loco que decían que eso no era tango que estaba mal que se yo bueno, acá teníamos por un lado a un ambiente muy conservador en la música folclórica a esto sumarle una pizca bueno, más que pizca varias tazas de machismo ¿cómo iba a ver una mujer componiendo? vaya a lavar los platos, señor encima era una pareja que escribía canciones que vivían juntos pero no estaban casados ¡ahhh! el pecado alguien por favor quiere pensar en los niños y para todo este cóctel explosivo el toque final nenet era extranjera una mujer en concubinato extranjera escribiendo folclore argentino de ninguna manera si ahora nos rimos mucho y parece ridículo pero en esa época todas estas condiciones eran más que suficientes para condenar a alguien al silencio y al anonimato por todo esto eligió como pseudónimo Pablo del Cerro Pablo por Paul que era su segundo nombre y del Cerro por Cerro Colorado que era el lugar que había elegido para su vida afortunadamente su historia no es un secreto y se pueden conocer muchos detalles en varios libros y varios artículos que andan por ahí pero no es tan conocida como debería pensando en su zarpado aporte a la música tradicional argentina así que vaya a este pequeño granito de arena para que más gente conozca sobre la historia de nenet y todo lo que hizo por nuestra música así llegamos al final de esta edición de historia de las canciones si te gustan estos videos que intentan sacar a la luz historias no tan conocidas podes hacer todo eso de me gustear comentar suscribirte y si te pareció una cagada también lo podes decir y si te copa conocer estos pedacitos de historia que no te enseñan en el colegio podes encontrar más siguiéndome en twitter en instagram y agregándome a los favoritos de photolog ah y si queres conocer la historia o el trafón de alguna canción escribilo en los comentarios y ponemos al equipo a trabajar muchas gracias y hasta la próxima por ahora nada más y muchas gracias gracias